Hola, bienvenidos otra vez a la cocina de los trujales. Esta mañana he estado dando una vuelta por el pueblo y he entrado en Pilar Palacios, tu espacio de bienestar, y me habían pedido que hiciera un plato vegano, un plato vegetaliano para la gente que no come carne. Se lo he explicado y me ha recomendado el trigo zaraceno por sus propiedades y sus virtudes para nuestra salud. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una paella con trigo zaraceno y a la vez vegetaliana. Lo lleva a carne, lleva a nuestras propiedades y va a ser muy nutritiva y muy digestiva. Necesitaremos las verduras típicas del pueblo, el pimiento, una guindilla, unos ajos, azaharán de la comarca, una zanahoria, un poco de apio, para empezar a elaborar el producto. Más o menos se hace como la paella. Hay que dejarlo un ratito más porque si no el trigo se queda un poquito duro. Es muy importante antes de empezar a trabajar el producto de que lo lavemos antes. Yo creo que para cuatro personas con 250 gramos nos llega. Lo vamos a poner con agua muy fría. Agua muy fría para que quite la piel, que quite los desperdicios. Lo dejamos aquí en reposo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Preparar lo que es el sofrito de la paella. Pues prácticamente como todas. Vamos a empezar con el pimiento. Vamos a empezar por la zanahoria. La vamos a pelar. Si tienes un pelador mejor. Y lo vamos a cortar en trocicos un poco más digestibles. La voy a partir por la mitad. En cuatro. Bueno, ya sabéis que esta dieta, aparte de saludable y producto de la tierra, te ayuda un poco a mantenerte en forma. Apio. Tampoco mucho apio, porque si no se nos come un poco el sabor del plato. Ya sabéis que allí donde pirar, aparte de venderte productos naturales, productos buenos, tiene clases. Tiene clases para liberar las carrozas, las que tenemos todos, o incluso cáncer de estrés, de todo. Tienes que ir allí y preguntar por Pilar y ella te va a aconsejar. Bueno, ya sabéis que en Pilar Palacio os podéis encontrar productos vegetalianos, veganos, aptos para salud. Y también os quería comentar una cosita. Aparte del cocinero, de ser restaurante y todo, también voy a obtener una obra de teatro el día 4 de noviembre en el teatro El Bicho. Se llama Tierra en Guilleme. Que si estáis por Zaragoza o por ejemplo aquí, que alguno se anima, también la podemos hacer aquí en Calamucha. Es una obra muy divertida. Trata de escenas de la vida cotidiana, donde dices tierra trame y te ayudas mucho y está genial. Aquí estamos picando la verdura. Siguiendo la receta un poco, el secreto es el sofrito. Luego aparte tenemos el trigo zaraceno. Vamos a calentar el aceite. Ya tenemos la verdura cortada. La patata aquí. El trigo zaraceno ahí ya no me mojo, que se vaya limpiando. Echamos el aceite de oliva. Se vaya calentando. Esto es un plato para la gente que no le gusta comer también. O por ejemplo a los niños pequeños que no les gusta comer verdura, también podemos hacer este plato. Y les podemos enseñar un poco como que he hecho una paella de pollo. Aunque realmente es de verdura. Si os dais cuenta con los productos de nuestra tierra, nuestra ribera del jiloca, nuestros hortelanos. Ya tenemos más o menos sofritas las verduras. Vamos a echar la patata. Muchos diréis, ¿patata al arroz? Pues sí. Y judías y alubias. Hay un plato que es típico aquí de la ribera del jiloca, que se hace con la conserva de costilla de los cerdos, la col y la patata y nuestro azafrán o nuestra remolacha. Bueno, ya tenemos el sofrito de verduras. Hecho todo de verduras. Y aquí tenemos el trigo zaraceno, que lo hemos limpiado, lo hemos escurrido y lo vamos a incorporar al sofrito. La sal. Un poquito de pimienta. Y vamos a echarle unas hebras de azafrán aquí de la comarca de nuestra tierra. Vamos a echarle el agua. Es un poquito menos que el arroz de agua y de cocción más o menos el mismo tiempo. Depende de lo que nosotros queramos. Bueno, ya lo tenemos. Veis que queda con una especie de paella. Es muy parecido al arroz. El sabor es diferente. Es un plato saludable. Ya ahí tenéis una paella o un plato diferente. Para la gente que no come carne, que se quiere cuidar un poco. Gracias a Pilar Halacios, tu espacio de bienestar, por tus productos. Ya sabes, come saludable, come como en casa, como en los trujales. Gracias a Pilar Halacios. Gracias a Pilar Halacios. Gracias por ver el video.